El amor es como una mariposa que mientras más la persigues más te evade, pero si la dejas volar regresará a ti cuando menos lo esperes. El amor puede hacerte feliz pero muchas veces duele, pero el amor solo es especial cuando se lo entregas a alguien que realmente lo merece. Así que tómate tu tiempo y elige lo mejor. A los que no son tan solteros el amor no es convertirse en la persona perfecta para alguien, es encontrar a alguien que te ayude a ser la mejor persona que pueda ser. Y para las personas que se sienten así, es a los que solo quieren vivir un momento. Nunca digas te quiero si no te importa, nunca hables de sentimientos si en verdad no lo sientes, nunca toques una vida si pretendes romper un corazón, nunca mires a los ojos cuando todo lo que haces es mentir. Lo más cruel que uno puede hacer a otra persona es dejar que se enamore cuando no tienes la intención de corresponder. Para los que son casados, el amor no es sobre tu culpa, pero sí sobre si lo sientes, o sobre dónde estás perdido pero donde estás aquí presente. ¿Cómo pudiste, tal vez, hacer cosas, pero no entiendes? Y decir, si estuvieras aquí pero en realidad tienes que agradecer que esa persona esté. A los que están comprometidos la verdadera medida de la compatibilidad, no son los años que pasan juntos, sino qué tan buenos son el uno para el otro. Para los que tienen el corazón destrozado, los corazones rotos duran tanto como uno desea y cortan tan profundamente como los dejas continuar. El desafío no es cómo sobrevivir a un corazón roto, sino aprender de ello. A los que se sienten inocentes sobre el amor, como estar enamorado, es enamorarte pero no tropezar, es ser consistente pero muy persistente. Compartir siendo nunca injusto, entender y tratar y no demandar y sufrir. Nunca mantengas el dolor. A los que son posesivos, ten parte del corazón y ve a quien amas para hacerle feliz. Pero es más doloroso saber que a quien amas. Es infeliz cuando está contigo. A los que tienen miedo de confiar, el amor duele cuando terminas con alguien. Duele mucho más cuando alguien rompe contigo. Pero el amor duele más cuando la persona que has amado no tiene idea de cómo te sientes. A los que todavía están aguantando. Una cosa triste de la vida es cuando conoces a alguien y te enamoras, solo para encontrar al final que nunca funcionó, que has perdido años de tu vida, en alguien que no valía la pena. Si él o ella no valen la pena ahora, no valdrá la pena en un año o en veinte más. Déjale ir. A todos, mi deseo para ustedes es un hombre o una mujer cuyo amor sea honesto, fuerte, sincero, maduro, capaz, responsable, que nunca cambie, amoroso y protector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!